La compra y venta de vivienda usada creció en un 49% aquí en Bogotá. Un estudio de Finca Raíz y Catastro Distrital señala que en los últimos tres años la cifra pasó de 28.000 a 42.000 viviendas compradas o arrendadas en la ciudad. La adquisición de Aparta Estudios registró un aumento del 192% entre el año 2017 y 2019. El más reciente estudio hecho por Finca Raíz revela que Bogotá tiene 2.643.666 predios, de los cuales el 68% son de uso habitacional. Entre 2017 y 2019, dice el informe, se duplicó la oferta de vivienda usada en la ciudad. Los arriendos son las ofertas que más han crecido, un 80% en los últimos tres años. En la actualidad, en el 2019, contamos con 16.000 ofertas en toda la ciudad, repartido en todas las localidades y sectores catastrales. Pero también vemos que las ofertas en venta son la mayoría, hay 26.000 ofertas, pero lo que vemos es un crecimiento muy grande en las ofertas en arriendo. Es decir, la relación es la siguiente. De cinco ofertas en venta, se encuentran tres ofertas de arriendo en el mercado. Uno de los indicadores que más subió fue el uso de aparta estudios, debido a que a Bogotá llegan cada día más personas de otras regiones en busca de oportunidades laborales. Lo que estamos viendo es que cada vez hay familias con un menor número de integrantes y muchas personas que viven solas, y por lo tanto están buscando áreas más pequeñas para vivir. El 68% es propiedad horizontal, el 27% casas y el 5% aparta estudios. Los estratos 5 y 6 presentaron los mayores crecimientos de vivienda usada. Sin embargo, el estrato 3 concentra el 34% de ellas y el estrato 4 el 14%. El estudio también indica que los bogotanos prefieren arrendar que comprar, pues sobre este último la adquisición disminuyó un 11%. Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Fontibón son las localidades que tienen la mayor cantidad de ofertas de venta y arriendo de viviendas usadas en la capital del país.